Yo callo y mudo te contengo y me yergo y te miro con profundos ojos conocedores Pero no puedo decirte nada, aunque tu me comprendes, yo te escucho Allí oigo tu ronco decir y saber desde el mismo centro infinito de tu presente Tus largas orejas suavísimas, tu cuerpo de soberanía y de fuerza Tu ruda pezuña peluda que toca la materia del mundo El arco de tu aparición y esos hondos ojos apaciguados Donde la creación jamás irrumpió como una sorpresa Allí en tu cueva, en tu averno, donde todo es cenita Te entendí aunque no pude hablarte